Oigan, está en el teléfono y que nos da muchísimo gusto saludar esta mañana de martes a José Luis Ixtos, exfutbolista de Cruz Azul, para platicar rapidísimo de la máquina. ¿Cómo estás, José Luis? Buenos días. Te saludo a Juan Carlos Zúñiga. Te mando un abrazo. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Hombre, gracias a ti por tomarnos la llamada, José Luis. Yo te quería preguntar, ¿te imaginabas que fuera a ser tan desastroso este torneo de Cruz Azul? ¿Cómo ves a la máquina en este torneo? Ha sido una temporada, de verdad, para el olvido. Sí, de hecho, siempre pasa con Cruz Azul, en el sentido, cuando inician los torneos en los refuerzos, primeramente que llegan tarde, que luego les imponen refuerzos que el entrenador no pidió. Pero bueno, desgraciadamente ahorita este torneo ha sido muy malo, muy malo de verdad. Y no se le ve, de alguna manera, que vaya a calificar. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Saluda a Alonso Basur, todo este lado, con mucho gusto. Yo te quisiera preguntar puntualmente si la directiva forma parte de esta culpa que tiene hoy en día la máquina celeste. Porque creo que los jugadores no son para estar de media tabla para abajo. Y yo creo que más bien el problema empieza desde las directivas, en la mayoría de los casos. Yo creo que es un todo. Viene desde arriba. Pero bueno, las cosas así han pasado últimamente en Cruz Azul. Desgraciadamente, la afición también es muy noble y sigue apoyando al equipo. Pero sí no merece estar en el lugar que está Cruz Azul. Debería estar un poco más arriba. Pero pues yo, a mi parecer, no tiene individualidades, pero no juega en conjunto. Hola, José Luis. Oye, bueno, tú eres un referente de Cruz Azul. Fuiste campeón en el 97. ¿Nos puedes decir qué le está faltando al Cruz Azul para hacer el Cruz Azul que era cuando tú estabas ahí? Yo creo que, primeramente, el amor a la camiseta. El saber en qué institución están, donde se les da todo para que puedan desarrollarse bien. Pero, digo, también yo creo que hay mucha división ahí en el equipo. Yo así lo veo. No hay tanto unión. Y por eso en los resultados a veces se plasma, ¿no? Te digo, hay individualidades en donde tratan de hacerlo lo que les toca. Pero en conjunto no veo un Cruz Azul muy seguro en todo lo que hace. Oye, José Luis, ¿te da coraje de repente ver este tipo de futbolistas como Carlos Salcedo, que organizan fiestas después de haber sido derrotados? Y chicos como Charlie Rodríguez, que tienen tan bajo nivel. Yo, y lo platicábamos hace rato en el programa, al inicio, que pareciera que no hay un referente hoy de Cruz Azul, ¿no? ¿No hay alguien que verdaderamente se identifique con la afición celeste? Sí, no lo hay. La verdad es que en mis tiempos había gente, líderes como Hermosillo, Juan Reynoso, que obviamente nos hacían verlo en donde estábamos parados, ¿no? Tanto a los jóvenes como a los experimentados. Pero bueno, las cosas son así, como tú dices. A mí también me da coraje un salcedo que no debería de estar ni siquiera en Cruz Azul para empezar. Y bueno, y después, te digo, también en mis tiempos, uno perdía y ni ganas de salir, ¿eh? Ni de hacer nada. O sea, pues obviamente por la pena hacia la gente y cómo vas a salir después de una derrota. Digo, eso yo no lo tengo contemplado. Oye, José Luis, platicábamos también de los porteros, ¿no? Que Cruz Azul siempre se ha caracterizado por tener grandes leyendas, ¿no? El Correjo Pérez, Marín, Chuy Corona. Y ahora me parece que ninguno de los dos, tanto Gudiño como Jurado, dan el salto de calidad que se esperaba en Cruz Azul. ¿Tú pondrías a algún otro portero, los mantendrías en este proceso o definitivamente irías a contratar a alguien más? Digo, es muy difícil. Los dos son jóvenes, ¿no? Obviamente han cometido errores y en parte de esa juventud o el no haber tenido tanto tiempo jugando, pues te hace cometer errores. Pero, digo, yo creo que también Cruz Azul debería de andar buscando, yo creo, algún portero, ¿no? Porque se dice que desde atrás se empieza a formar lo que es la columna vertebral de un equipo, un buen portero, centrales, contenciones, delanteros. Pero digo, bueno, si ahorita en este caso están ellos, pues darles la oportunidad. Pero sí, yo vería para el otro torneo a lo mejor alguna alternativa. Oye, José Luis, más allá del tema político que pudiera haber en Cruz Azul con el ingeniero Velázquez, con ciertas situaciones que se dan en la cooperativa que quizá también permean dentro del club, ¿tú crees que hoy este Cruz Azul está para ser lugar 17 de la tabla general para simplemente tener 11 puntos de 39 disponibles hasta el momento? No debería, pero la realidad es esa. La realidad es que está en ese lugar y vaya por los resultados que ha tenido, a lo mejor los mismos problemas del ingeniero Velázquez o la cooperativa, que realmente no debería de influir en los jugadores porque es otra situación. Pero sí, sí, no debería de estar en ese lugar. Oye, José Luis, así de bote pronto, para ti, ¿quién sería o qué perfil tendría que tener el nuevo técnico de Cruz Azul? Pues mira, tuvieron a uno que los hizo campeones, que fue Juan Reynoso, pero desgraciadamente deshicieron todo lo que él había hecho. Pero sí, yo creo que debería de ser un referente así el que llegue a Cruz Azul. A lo mejor a alguien que sepa lo que es la institución, que haya jugado ahí, que sepa cómo se maneja toda la situación. Pero bueno, son muy pocos los que tienen ese perfil. ¿Te gustaría un Paco Palencia, por poner un ejemplo? Ah, claro que sí, sí, obviamente Paco ha dirigido, le falta experiencia, uno lo sabe, pero el chiste es ese, darle la oportunidad a los entrenadores nuevos, a los jóvenes, digo, se siguen preparando, entonces pues no hay otro más que darle la oportunidad. Pues José Luis, te mandamos un abrazo, gracias por tomarnos la comunicación, y aquí estamos en contacto. Sí, muchas gracias a ustedes, saludos a todos.